¡Hola a todos! Soy Teja y me envío de nuevo al canal. Bueno gente, hoy estamos con Demon Skin, un juego que nos han enviado para probar y que... bueno, ya sabéis cómo va, ¿no? Página de la tienda, agradecer, siempre agradecer al desarrollador LudusFuture y el editor S.DigitalGames, muchas gracias por la que hay, se agradece un montón y vamos a probarlo a ver de qué va esto. Levantate y canta. ¡Eh, eh, eh! ¡Para loco! ¡Toma! ¡A tostazo loco de juegosos armas y eso! ¡Vamos ya! ¡Ataques de posición XY! ¡Ah, vale! ¡Toma ahí! El ataque del enemigo se bloquea automáticamente si tu postura es la misma que la suya. ¡Para ir a la de aquí! Eso significa que tienes que usar el segundo analógico, pero también tienes que usar los botones. Entonces, mientras te cubres no puedes usar los botones. O te cubres, usa los botones para atacar. Y yo prefiero atacar. Claramente. ¿Qué viendo lo visto? ¿Habéis visto lo visto? Podría que defenderse un poco. Pero esa ya me parece una mecánica un poco regular, ciertamente. Moverse hacia atrás. Vale, no te digas. ¿Por qué esto es lineal? Es lineal, pero los combaters son un estilo Dark Souls. Sí. Es solo un pie... ...de la crystal. Déjenme dos cosas. ¿Al demonio? La reina negromandel... Logro de bloqueado. Entre la muchedumbre. Vagas sin correr ni saltar. Con el B saltas. El tutorial es bastante, cuando menos, es bastante regulero. Esto es el corte corte en todo el rato para indicarte lo que tienes que hacer. Si, igual hay que diseñarlo de otra forma. Si te va a estar cortado todo el rato, mal asunto. ¿Puedo quitarle la armadura? Uy, tiene mucho alcance este tío. Dale y duro, dale y duro. Y nos reventó. Bueno, pues es un juego un tanto regulero. El nivel técnico sí que está muy chulo. Pero todo lo demás, ya se ve que el menú se ve súper simple. El menú se ve demasiado austero. Y no solo eso. El tema de tener que resaltarte absolutamente todas las acciones del tutorial es demasiado cargante. El combate está muy mal explicado. Se hace el entorro. Más bien es un tipo Dark Souls. Mirándolo como un prima del Dark Souls, no está mal. Para todo lo demás, pues... Todavía le falta un airborne. Y bueno gente, con esto ya podemos ir despidiendo el vídeo. Así que, como decimos siempre, espero que os haya gustado. Un saludo a todos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!